Ustedes ahí en estudio, así estoy aquí en el terraza con Javier Frana, uno de los principales personajes que tiene ESPN en el mundo y encargado sobre todo del tenis mundial. Estoy con él aquí en la avenida, acá en Perú, para poder dar un seminario. No solamente él, sino también varias personalidades del tenis nacional y mundial para poder explicarle a la gente una suerte de manual, no es así, de marketing, de relaciones públicas, del mismo deporte, de cómo tratar y llevar bien el tenis. ¿Cómo estás Javier? Te doy la bienvenida, un saludo de todos los amigos de SEMED. Muchas gracias, el placer enorme de poder estar por primera vez en Perú y en este caso agradecer también la invitación de Jorge Salinas y yo empecé a tenis al máximo que me convocó para justamente esto, para la promoción del deporte, para tratar de transmitir un poco las vivencias y por sobre todas las cosas, bueno, voy a estar con muchas otras personalidades que van a estar ayudando y uno va a estar aprendiendo también de ellos y escuchando un poco todo lo que tiene que ver con el tenis y con el deporte y con el desarrollo y por otro lado también con lo que son las transmisiones de tenis. ¿Cuál es la transmisión que te ha sido más difícil de poder estar ahí, de poder decir cómo hago con el corazón que tengo y lo que estoy viendo? Cuando jugaron dos argentinos la final de Rolando Rosso, si bien fue una situación muy especial y de celebridad, digamos de celebración, porque bueno, era un orgullo poder estar viviendo ese partido. Por otro lado, la tensión de saber que iba todo un país y toda una región porque trascendió a Argentina esa final que Gaudio le ganó a Coria, también es como que uno quiere estar a la altura de las circunstancias y en otros casos también es más fácil porque cuando están las grandes figuras y uno tiene que hacer una final, creo que es el partido más fácil porque es lo que uno, lo importante es el partido, no es lo que uno haga o lo que uno diga, entonces en este caso acá, pero bueno, al tener dos había que tratar de no equivocarse, sí, porque aún siendo objetivo o por lo menos con la intención de serlo te puedes llegar a equivocar o puedes llegar a darse a pensar otra cosa. Javier, ¿te parece si nos vamos a la pausa y regresamos en dos minutos para poder seguir esta linda conversación que tenemos contigo? Con Javier Franny me queda corto, ¿no? Hay muchas horas para poder hablar cuántas experiencias que tiene él además trabajando en ESPN y de la mano con estos deportistas de talla mundial, ¿no? ¿Qué es lo más, lo que has podido aprender de estos deportistas y estar del otro lado de la pantalla? Lo que aprendes es que son personas muy, bueno, uno habla de Federer, Nadal, mismo de Djokovic pero tal vez los que más pude vivir de cerca y con más relación con Federer y Nadal que han marcado una tendencia y son personas muy accesibles, son gente muy simple y que ya te vas conociendo y ya casi no te digo que sos amigo pero que ya sos parte, que estás en el radar de ellos y te sorprenden más porque son tan geniales pero tan simples a la vez que te hace admirarlos más todavía Además se te hace más fácil el trabajo, ¿no? Cuando estás trabajando en periodismo deportivo, tener una relación, no de amigo, ¿no? pero sí ya de conocerlo se hace mucho más fácil pues, ¿no? Lo llamas, se viene, te da la nota, ¿no? Y además arranca sonrisas a la gente, que es lo que la gente quiere, ¿no? Quiere conocer también al deportista y ver que son humanos como nosotros y además tienen reacciones y lloran y ríen también ¿Tú podrías invitar a la gente a ser parte de este seminario que va a ser el viernes, que va a las 7 y 30 de la noche? Sí, va a ser en el auditorio UPC en Villa para, bueno, voy a estar acompañado con muchos otros disertantes que van a estar tocando otros temas, marketing deportivo, transmisiones sobre transmisiones de tenis el entendimiento del deporte, afortunadamente no soy yo solo sino que hay muchos otros más que nos van a estar transmitiendo y compartiendo sus conocimientos Va a estar también el compañero Laura Raya, ¿no? Entre otras figuras del tenis nacional, hay que recalcar y resaltar esto de repente no lo tenías en el radar, ¿no? Pero la UPC ahora hace como unos 3 días ha sido nombrada como la primera universidad del Perú que tiene un programa para deportistas le da la facilidad a los deportistas para poder llevar sus cursos, poder estudiar y además poder desarrollarse como deportistas porque hablábamos con el presidente del Comité Olímpico Perano y Comité Olímpico Internacional y me decía, a veces la universidad es el cementerio de los deportistas pero no lo decía en el mal sentido sino porque a veces uno opta por seguir el camino profesional y deja de lado el camino del deporte no porque quiere, sino porque no puede entonces más universidades ya se están uniendo a esta motivación para poder llevar de lado las dos cosas Bueno, mejor todavía estar en un lugar que tenga esa visión y que justamente, ¿no? El deporte tiene que ser después se puede convertir en una cuestión profesional pero el deporte tiene que ser, digamos el socio de todas las personas para acompañarlo a lo largo de su vida así que bueno, buenísimo porque pueden por lo menos convivir durante un tiempo juntos Te agradezco Javier por tu tiempo ya seguro Javier, bueno, les cuento, ¿no? Oscar, Carola Javier me ofreció, cuando esté por ahí, ¿no? en algún gran slam en alguna competencia me digo, Javier, ¿cómo estás? Ah, Alfonso, ¿qué tal? Sí, pasa, no más acá estoy con Federer, con Nadal bacán te agradezco por esa cortesía de repente si voy con Oscar, con Carola ya ellos se pueden ganar yo sé que de repente no los conoces en persona también Carola sí, la conozco la conocimos ayer y nos vamos a ver seguramente Carola, ya puedes Claro, apuntadísima en el seminario No, no, el ciposio Dice que va a estar de todas maneras en el seminario también va a estar presente ahí y que por favor en caso tengas una cercanía ahí con Nadal porque Carola le fascina a Nadal y le desea un saludito Se harán gestiones Listo, Oscar, Carola estuvimos con Javier Prana de IES bien, exclusiva para las pantallas de SEMED Alfonso, una preguntita rápida bueno, ya fue lamentablemente quería hacer una pregunta rápida, pero ¿me escuchas? Alfonso, una pregunta rápida nada más pregúntale a Javier Bueno, mándale un saludo cordial Sí, un abrazo Si tuvieras la posibilidad de construir al tenista perfecto ¿Qué le sacaría? ¿De qué tenistas le sacaría qué cosas para construirlo? Javier, Oscar me pregunta Si tuvieras la posibilidad de poder construir al tenista perfecto ¿De qué tenistas sacarías y qué cosas? Y en tan poco tiempo me agarra de sorpresa Pero... Así como Picionari Sí, lógicamente que la cabeza de Nadal el revés de Babrinca la ductibilidad y la facilidad de Federer de Yoko y sacaría el que lo pondría cuando las cosas van muy mal lo llamaría él para que entre y decir, bueno, lo vas armando pero de hecho justamente en realidad un poco es como que uno no tiene una admiración exclusiva sino que es como que le vas encontrando a cada uno sus virtudes y eso creo que es el desafío más entretenido por lo menos en lo que me toca a mí que bueno, estás en una función y tratás de resaltar justamente las virtudes de cada jugador Y además es saber que son personas y tienen siempre el lado humano y uno tiene un poquito de acá y un poquito de allá y eso es lo que hace el deporte mundial divertido entretenido y lo hace real es con lo que más te toca con lo más difícil de ser objetivo justamente es con lo que más podés entablar relación es decir, lo conoces a David Ferrer y es muy difícil después no ser objetivo o sea, ser objetivo porque en el fondo ves una persona que admirás y crees increíble y seguramente querés que gane su próximo partido pero bueno, ahí están las cosas son como tienen que ser y acá no manda nadie Listo, es así así es el deporte no hay nada dicho no hay nada hecho Oscar Carola